¡Suscríbete al canal! 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 Los ataques físicos pueden usar habilidades que son mucho más poderosas que los ataques normales y bajo ciertas condiciones pueden mejorarse aunque reduce el medidor armónico. A medida que el nivel armónico aumenta, los asistentes pueden echar una mano en combate. Al derrotar a todas las oleadas de enemigos, el medidor de encuentros desciende a cero, lo que hace que no aparezca más en esa zona en concreto. El sistema de evolución de los personajes es muy distinto a lo visto en otros títulos. Para ello tenemos que viajar hasta la tienda Genomys Bios y si tenemos un nuevo personaje con el que interactuar, podremos activar la maquinaria a cambio de dinero. Aquí tenemos el sistema Genometrix, que representa el interior del personaje o el mundo dentro de sus mentes, con el que nos adentraremos en la mente de los héroes para ayudarlos haciendo frente a sus diversos problemas. Si queremos avanzar, tenemos que contestar correctamente a los interrogantes de los personajes, costando algunas respuestas juntos DP que tendremos que conseguir durante nuestro viaje. Una vez completado el escenario, obtenemos diferentes recompensas como canciones que nos ayudan durante los combates. Junto a ello encontramos la ceremonia de purificación, donde nuestros personajes entran en un ritual divino en el que limpian sus cuerpos. Utilizando los cristales genométricos en partes de su cuerpo, estos se vuelven más poderosos. Segur avanzamos en la aventura, conseguimos conversaciones con los que profundizamos en la relación entre los personajes, que en esta ceremonia nos permite aumentar de nivel desbloqueando más casillas. La síntesis vuelve a tener un gran protagonismo en este juego, pudiendo crear nuevos objetos como pociones o equipamiento entre otros en ciertas localizaciones. Algunas de estas síntesis son completamente necesarias para dar lugar a otras nuevas además de desbloquear eventos. Los objetos necesarios para la síntesis se pueden conseguir comprándolos en tiendas, registrando escenarios o ganando combates. En su apartado gráfico encontramos personajes bien modelados pero cuyos movimientos resultan muy robóticos. Los escenarios, aunque bellos artísticamente, pecan de estar vacíos y ser muy sencillos técnicamente. Para viajar entre las zonas de la ciudad señalamos la localización que queremos visitar, aunque nos hubiera gustado más poder desplazarnos libremente por entornos tridimensionales. Los movimientos especiales, como en la mayoría de este tipo de juegos, suele ser lo más llamativo. La banda sonora es muy buena, además de contar con selector de voces en inglés y japonés, resultando muy cómicos los bailes que realizan los protagonistas cuando sintetizan objetos. Por desgracia y como bien es siendo habitual, nos llega con subtítulos en inglés, lo que hace que algunos jugadores no puedan seguir con claridad el hilo argumental. En conclusión, Arno Search o Unborn Star es un RPG muy entretenido, siguiendo el estilo de los títulos de gas con la síntesis de objetos. El sistema de evolución de personajes no resulta muy original, aunque es mejorable. Las historias paralelas nos parecen interesantes, pero podrían haber sido llevadas de una mejor manera. Las batallas, además de entretenidas, también son bastante originales. Gráficamente es donde más vuelve a aflojear el título de gas, siendo los personajes y escenarios popes técnicamente aunque su apartado artístico es muy bueno. Las voces en japonés gozan de una gran calidad y los efectos de sonido también están conseguidos. Un título que gustará a los aficionados a los RPGs del estilo de la compañía gas, siempre y cuando el idioma no suponga un obstáculo. Estar con las ventes Effettos, fíjales y fríjales y frío de la compañía gas. En japonés, no, no. Gracias por ver el video